Las intervenciones de Manu Barreiro a la vez recreativo y donde podemos comprobar la excesiva aplicación del juego directo buscando a este jugador, a este delantero centro, a Manu Barreiro y la cantidad de veces que interviene y el excesivo abuso de este recurso táctico que mientras sea recurso, bueno, pues no es problema el problema puede ser cuando se convierte en sistema o en estilo de juego porque habrá muchos partidos que nos pillen las vueltas no consigamos ser precisos sabemos que el pase tiene que ser muy exacto para que esos 30, 40, 50 metros de distancia pueda llegar a su destino que es Manu Barreiro pueda dejar de cara a los que vienen de frente y estamos viendo todas estas intervenciones son continuos balones a Manu Barreiro ahora mismo estamos viendo otra de cabeza que quiere hacer una triangulación claro, ocurre una imprecisión el portero saca también a Manu Barreiro unas veces llega, otras veces no llega ahí despejamos como sea porque sabemos que está Manu Barreiro por allá y claro, a Manu Barreiro le ponen bien los balones al área, por supuesto no ponemos en duda que tiene que ir para él seguiremos viendo otra vez esta jugada donde saca el portero buscando a Manu Barreiro bueno, en este caso pues alguno que andaba por allí pero la idea era buscarle a este jugador sacamos y otra vez le buscamos a Manu Barreiro otra vez interviene ahí porque sabe que muchos balones van a ir prácticamente sin mirar y un poquito abulto también baja a medio campo a recibir como en este caso para sacar un balón de atrás como sea una y Medina vuelve a buscarle a Manu Barreiro arriba vemos aquí a Migue que está dudando pero enseguida sabe que Manu Barreiro le está esperando arriba bueno, pues allá va el balón de estas veremos 3 o 4 en el primer tiempo ahí también tiene que pelear contra las defensas un balón que estamos sacando desde atrás como podamos ahí el defensa está presionado pues bueno sabe que Manu Barreiro está por ahí arriba pues le metemos claro unas veces el hombre las controla otras veces hace lo que puede pelea a todas no se le puede reprochar nada otra vez fíjate que valor más difícil consigue casi controlar y encima el defensa le pone bien la espinilla y se enfada incluso hasta el defensa cuando resulta que le ha le ha calentado bien pero bueno parece que el que el hombre al intervenir tantas veces no tiene derecho a a quejarse otra vez Manu Barreiro ahí como sea incluso presionando ya vemos que trabaja la presión saque de banda le buscamos a él otra vez Miguel anda ahí dudando pues no tiene ninguna duda a Manu Barreiro una triangulación perfecta esta es una jugada ideal sin ver la finalización que ya es bueno podría haber sido mejor pero es una jugada que puede terminar siempre bien otra vez Miguel la misma jugada otra triangulación perfecta esto es digamos que es entre juego directo y juego combinado porque son triangulaciones de libro ahí está Unai con sus paredes siempre muy muy valiente en esas jugadas y buscando arriba al centro Manu Barreiro que otra vez buscaremos aquí que le da el muñeco pero bueno la idea era buscar la mano